Volvemos a nuestro país, Juan, nos vamos a ir al móvil y tenemos una pregunta. A ver, Alejandro, ¿cómo te fue con ese pedido? ¿Estás arriba del auto? No, 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 no. ¿Cómo no? Imaginate que hice todo lo pos... No, es por cuestiones de seguridad, uno no puede subirse a este tipo de automóviles. Este es el auto de Mariano Altuna, de la escudería Peugeot. Estamos con Cristian. Cristian tiene el difícil trabajo de poner la puesta a punto del interior del habitáculo. ¿Cómo estás, Cristian? Bien. Qué joven. ¿Lo tenés todo listo? ¿Todo preparado? ¿Lo vamos a poner en marcha? Bueno, a ver, para los amantes de los fierros, esto es música. Es decir, yo en este momento soy un director, un director de orquesta. ¡Ale! Tengo a mi primer violín, que es Cristian. Así que, Cristian, música maestro. Buenísimo. No sé, yo le diría que chequeé un poco el cilindro. No, hay que tener en cuenta. Bueno, Alejandro, me imagino que por una cuestión de sonido, esto ya lo vimos de veces, ¿no? Claro, por el micrófono satura, pero el ruido ahí es infernal. Te corre un escalofrío que te querés subir un ratito. De hecho, imagínate lo fuerte que ruga eso, que no te escucha, Alejandro, por el motor que está sonando. No te va a escuchar nada, porque parece que no suena, pero yo les aseguro que estando en el lugar suene bastante. Si no tenés tampones en ese sector, los días de carrera no se cuesta. Maxi, ¿y qué significa esto que decía antes el otro jefe técnico de Honda, que es un motor V8? ¿Es un motor de qué potencia? V8, ¿qué? El famoso V8. V8 que consume mucha nafta. Ah, no, sí, para usarlo, para llevártelo de acá a tu casa, no. Pues llevo en dos minutitos. Ale, ¿estás por ahí? Sí, claro. Ahí está. Escuchame, quiero preguntar algo. Fijate adentro del habitáculo si tiene el espejito por el que vos te mirás en el semáforo. Fijate. No, no, vos querés el espejito para ver si estás maquillada. Eso. Sí, lo tiene, quedate tranquila. Perfecto, entonces me animo. Quedate tranquila, quedate tranquila. Listo, muchas gracias, Ale, gran trabajo. No, por favor, bien, bien, bien. Gracias, Ale, vos para maquillarte en el semáforo. Por supuesto. Muy bien, imprescindible.